Otro tema dando vuelta, estamos junto a la senadora Jiménez Rincón, también presidenta de Demócratas. ¿Cómo está? Muy buenos días, senadora. Muy buenos días, Bárbara. Muchas gracias por este espacio de conversación. Bueno, la ministra Jara ha estado presionando estos últimos días para que voten idealmente esta semana. La idea de legislar la reforma de pensiones desde la oposición dice que en realidad no hay que votar. ¿Cómo lo ve usted? ¿De factible que ocurra eso? A ver, yo creo que hay que llegar a un acuerdo en pensiones, lo hemos dicho siempre. De hecho, hemos estado entregando propuestas, tenemos grupos técnicos trabajando. Y yo creo que es posible construir acuerdos. Y lo único que le pedimos a la ministra es que para hacer un trabajo serio, y no nos pase lo que pasó con las modificaciones que se hicieron para el tema eléctrico, en que al final termina la gente pagando la cuenta, que se haga bien. Y para eso es necesario esperar el grupo técnico que se conformó, donde está presente el gobierno, que debiera entregar su trabajo de aquí a dos semanas más, como estaba programado. Votar antes, sin ese informe, sin los números, sin claridad, creo que es solo un despropósito. Desde la oposición dicen que insistir tanto en que se vote ahora es casi facilitarle la vida a los que no quieren reforma, porque estarían obligados a votar en contra. Porque no hay proyecto, básicamente. Claro, porque lo que viene de la Cámara, y ustedes lo han reportado muy bien, es un proyecto que es la cáscara, el caparazón, pero no tiene contenido. Entonces, obviamente es muy importante que lo que se vote cumpla el objetivo, y el objetivo es mejorar las pensiones en nuestro país, desde una mirada distinta a la que teníamos hace cinco o diez años atrás, porque ya se hizo una reforma muy importante en el gobierno pasado, que fue la PGEU. También, en el medio de estas discusiones, en el ambiente que se genera también en el debate, ¿qué le parece la afirmación de la ministra Jara? Que el país no puede seguir secuestrado por un grupo económico. La ministra, ¿no? Yo creo que... ¿Te imagino esas declaraciones? Mira, yo creo que el país no puede seguir secuestrado de malas leyes que le pegan y le afectan a la ciudadanía. Y vuelvo al ejemplo, el tema eléctrico. Fíjate que cuando se discutió la primera vez, el 2019, yo voté en contra, porque no se le dirigía esta medida al cliente domiciliario y las pymes, sino que era para todos. Y dijimos en esa oportunidad que el fondo no iba a ser suficiente, no iban a alcanzar los 1.350 millones de dólares consignados para aquello. Y bueno, y así fue, ¿no? La historia finalmente da la razón. Entonces, ¿qué es lo que pedimos nosotros? Que el país no siga secuestrado por malas decisiones que al final pagan la clase media y los que más necesitan del Estado. Entonces, para cambiarnos de pensiones, en raya para la suma, usted espera que en estas próximas dos semanas haya un informe de los expertos y hay recién tomadas decisiones, y que en realidad el gobierno es el único que puede presentar indicaciones para que haya acuerdo. Efectivamente, y que le dé contenido al proyecto de ley para saber que estamos votando. Y yo soy una optimista en esta materia y yo espero que seamos capaces de construir soluciones para el problema que queremos abordar. La ministra ha dicho que ya hay acuerdos en 14 puntos, muchas cosas que no quiere decir para no romper la sorpresa, para que no se caiga. ¿Es así? ¿Usted ha sido parte de esas conversaciones? Bueno, insisto, vamos a tener acuerdo cuando tengamos las propuestas del gobierno y con un respaldo técnico adecuado. Ahora si hablemos de las tarifas eléctricas, usted dice que hay aquí un error desde el inicio, porque una cosa es cuando se propuso en 2019, después del 2020, y han seguido pasando años y todavía están congelados los precios, porque tenemos una deuda. ¿Cómo ve que lo ha manejado el gobierno? A ver, efectivamente, y tú lo dices muy bien, Bárbara, aquí hay un PEC 1, el proyecto de estabilización tarifaria, que se votó en 2019 producto de la situación que había en todo el país de movilizaciones, y venía un alza de las cuentas de luz, de las cuentas tarifarias, y se decide hacer un fondo, ese fondo tenía un monto, y poder postergar el pago de ese sal. En ese minuto nosotros advertimos que no era bueno darles esta postergación a todos, que tenía que hacerse focalizado para los clientes domiciliarios, que son los regulados, y las pymes. Y el gobierno no quiso entender, de hecho presentamos una indicación en esa materia, se votó en contra, dijimos además que el fondo no iba a ser suficiente, que no iba a alcanzar, no se expustó, y finalmente se aprobó esta ley con tres votos en contra, el senador Buentilla, el senador Navarro, y quien habla, el senador Ruincón. Luego vino el PEC 2, para nuevamente postergar el tema, veíamos, ¿no es cierto?, que era imposible de abordar, sobre todo por la clase media, concurrimos con nuestro voto, y después viene el 3, que es para ver el tema de intereses, donde yo en el segundo trámite, en el tercer trámite, no voté, porque me parecía de verdad mal como se estaba enfocando. Entonces, hoy día, la cuenta hay que pagarla, sin lugar a dudas, y en eso no hay dos miradas, pero discutamos el tema en general, Chile paga las cuentas más caras, el segundo país más caro de América Latina. Entonces, independiente de la deuda, discutamos la cuenta de luz, discutamos cómo se compone, cómo se calcula, qué pasa con los tipos de energía, y así como los clientes libres, las mineras, por ejemplo, han podido renegociar sus contratos, nosotros decimos, bueno, el Estado, que es el que nos representa, a todos los clientes domiciliarios, siéntese a conversar con la industria, vean cómo abordar este tema, y pactemos un tarifado eléctrico que sea acorde a la situación del mundo, del país, y renegociemos contratos, ampliando plazos de construcciones, viendo mejores condiciones para la industria, pero permitiendo que no sigamos con esta balsa que la paga al final, la gente de más esfuerzo en nuestro país. Diputados de prácticamente todos los sectores, incluyendo el oficialismo, han criticado al ministro Pardo, dicen que fueron engañados, que no les dieron la información como correspondía, pero usted dice, por ejemplo, que desde siempre supo que esto iba a ocurrir, entonces, ¿cuánto de eso es, o a su juicio, es cierto no por suerte de la vida? Sí, eso tiene que ver con el primer proyecto, y en el último, donde los parlamentarios dicen que fueron engañados, bueno, lo que sostienen los parlamentarios que estuvieron en la discusión de la función, es que el ministro les dio una cifra distinta de aumento, y finalmente lo que termina sucediendo es un encarecimiento por sobre lo que el ministro había señalado, y esto es lo que ha llevado a que ellos obtengan que fueron engañados. Pero ahora, en cuanto a las medidas que se han puesto para mitigar, el gobierno anunció que va a buscar triplicar el subsidio, ¿le parece razonable? ¿Poco, suficiente? Nosotros esperamos que el gobierno sea capaz de sostener, ay, perdón, perdón, estamos en movimiento, que el gobierno sea capaz de sostener el alta, que, o sea, la fórmula que quiere instalar para renegociar este aumento y que sea sostenible, porque si no, vamos a estar enfrentados ya no a una cuarta reforma, sino a una quinta y una sexta sin ser capaces de enfrentar algo que tenemos que enfrentar como país, y es la deuda que se postergó, pero, insisto, no podemos quedarnos solo en eso, tenemos que abordar el costo de la tarifa, del costo de la electricidad, de la energía en nuestro país, que es un problema mucho más grande que solo ver qué hacemos con esta deuda. En materia de elecciones, ¿qué es lo que va a tomarse la agenda ya muy pronto? ¿Cómo van ustedes como presidenta demócrata, cómo van las negociaciones, las parrillas, los candidatos, las municipales y los gobernadores? Ayer tuvimos una reunión, Bárbara, con Amarillos, viendo nuestros candidatos y candidatas alcaldes en todo el país, tenemos, yo diría que más de 100 candidatos en distintas comunas del país y esperamos poder esta semana ya despejar, darla a conocer, son hombres y mujeres de verdad muy potentes en muchos lugares y estamos también armando las candidaturas a concejales y concejalas de todo el país más los consejeros regionales. ¿Hay acuerdo con Chile, porque eso todavía no tenemos muy claro y si ellos están acordando entre ellos o están abriendo los espacios, tienen otro frente también con republicanos? ¿Va a haber algún grado de coordinación definitivamente o eso queda ahí? Yo espero que logremos apoyar a las y los mejores, Bárbara, para eso ya sabemos finalmente que habíamos pedido durante mucho tiempo cuál es la planilla de candidatos a los que va a apoyar y le vamos. Lo que obviamente es importante a la hora de revisar con nuestro listado que ellos siempre han tenido qué es lo que nos pasa a nosotros, cuáles son mejores y poder sentarnos a conversar pensando en la ciudadanía, ofrecerle al país buenas y buenos candidatos para que tengan buenas cuestiones creo que deberá ser el centro de este debate. Llevar candidatos que van a perder, duplicar esfuerzos, lo único que van a hacer es que se pueda reelegir un mal alcalde, creo que no es como una buena señal para el país. ¿Y cuándo van a definir eso? Porque te vas prestando un tiempo. Nosotros esta semana estamos recientados de julio, los candidatos tienen que tener que vivir el 29, así que tenemos ya están muchos que ellos en terreno, es tiempo que se está perdiendo y que alguien cree que van a ser candidatos después no, o al red. Sí, yo creo que cuando uno es candidato uno se despliega siempre, independiente de qué pasa al final, pero yo creo que esta semana es una semana muy importante para el Centro Democrático en esta alianza que tenemos con Amarillo y esperamos al final de semana, al fin de semana poder conversar con la gente de Chile. Vamos en los lugares que nos interesa obviamente tener una conversación. ¿Cuántos municipios más o menos van a llevar candidatos? Nosotros tenemos hoy día más de 100 y tenemos que obviamente terminar de ajustar la plena. Respecto a la candidatura presidencial todavía falta mucho, pero hay presiones incluso desde otros candidatos de participar en la primaria, si le vamos, usted dijo que va directo primera vuelta, eso ya está definitivo o todavía puede bajar. Mira, nosotros creemos que hoy día las urgencias del país tienen que ver con los temas que estábamos conversando y agradezco por conversarlo, el tema eléctrico, el tema pensiones, el tema de cómo hacemos que el país vuelva a crecer, viste los datos ayer que no son buenos, son bastante malos, ¿cierto? del IMASEC. Entonces, creo que las urgencias están ahí en resolver el tema de los gobiernos locales y ya habrá tiempo para hablar de lo presidencial. Nosotros no tenemos problema en competir, yo estoy dispuesta a ir a dar las competencias que sea necesario, pero hoy las urgencias son otras y creo que es importante dar seriedad a los debates legislativos. Ayer tuviste lo que pasó con el tema del voto obligatorio y la sanción, aquí hay una izquierda que quiere ganar por secretaría permanentemente las elecciones y a eso súmale lo que pretenden hacer a través del control de los colegios escrutadores, electorales, en el tema las nominaciones de los reemplazantes de vacancias, de notarías, lo que me parece gravísimo, más en un año electoral que es un tema que estamos instalando con mucha fuerza. ¿Qué le parece eso? Porque es un tema que ya varios, incluso diputados han dicho que esperan que se arregle en el Senado que se está sin multa a quien no vaya a votar con un voto obligatorio de todo el sentido dicen de este proyecto de hacerlo en dos días. No, no, efectivamente no es voto obligatorio, la idea de hacer la elección en dos días era porque iba a ser obligatorio y va a ir todo el mundo a votar pero no va a haber sanción, no es obligatorio que es lo que busca la izquierda, ganar por secretaría y nosotros no estamos dispuestos a eso así que esto va a terminar en una comisión misma. Por lo menos respecto a si es que van a ser dos días que sea obligatorio o si no, nada y lo dejamos tal como está y se en un día Obvio, es que si el sentido de que sea obligatorio dos días la elección es porque iba a ir mucha gente a votar porque era obligatorio al no haber sanción no es obligatorio. Probablemente iba a bajar. Ahora, volviendo al crecimiento hace el 21 de junio hace un par de semanas la ministra Camila Vallejo que dio una columna Chile sigue creciendo a pesar de los agoreros había hablado mucho también de la reactivación y nos sorprendimos ayer con un IMACEP de solo 1,1%. ¿Qué le parece eso? Yo creo que tenemos un problema en la economía está está muy muy complicado el tema económico algunos insisten en señalar que estamos bien y todos los indicadores de informalidad tú los has visto igual que yo ¿no es cierto? solo aumentan los temas de bueno, el IMACEP que es un dato del día de ayer el ver que solo por el sector minero estamos ¿no es cierto? con una posición entre comillas favorable lo que va a pasar con el tema de cuentas de luz que va a hacer crecer la inflación lo decía el Banco Central son malas noticias y eso no puede dejarnos indiferentes yo creo que necesitamos buenas noticias en el país y la primera buena noticia que tienen que tener hombres en nuestro país tiene que ver con seguridad con desarrollo productivo oportunidades empleo y educación y creo que todos esos indicadores no son muy buenos hay un problema en el diagnóstico me pregunto porque hace unos días el presidente de SMPC afirmaba que era muy difícil invertir en Chile que los proyectos se demoran mucho que hay problemas para desarrollar proyectos donde la respuesta del ministro Marcel fue sacarle en cara la corrupción de hace 10 años siendo que hay incluso ellos mismos presentaron un proyecto para reducir la permisología un tema que se ha reconocido pero ahora pareciera que no le gusta mucho que se le vuelva a recordar Sí, yo creo que aquí todos tenemos que contribuir a hacer las cosas bien la historia no es cierto de las colustiones una historia que tiene que permitirnos sacar elecciones y que nunca más se repitan en Chile pero también el ministro Marcel tiene que ayudar no es cierto a apurar todo lo que tiene que ver con permisos trámites en el gobierno porque sin generación de emprendimiento de proyectos de desarrollo productivo la verdad las noticias no van a ser buenas en lo económico cuando no son buenas en lo económico son más malas en materia de delito crimen organizado delincuencia y eso no le hace bien al país Hemos visto que el gobierno ha repuntado un poco las encuestas hace algunas horas o días el presidente de Convergencia Social que es el partido del presidente Boric en una renga su partido afirmaba que sus ideas del partido digamos del gobierno son las más nobles de la humanidad que ellos gobiernan mejor y yo da varios ejemplos de por qué lo decía ¿qué le parece esto reabrir de alguna manera el debate de la supuesta superioridad moral del gobierno? Bueno caen permanentemente en esas cosas y se olvidan rápidamente de las fundaciones de las platas desaparecidas de los computadores que las roban de las hostinas del desempeño económico y un largo etcétera yo creo que debiéramos dejar de pregonar loas propias y empezar a ver cómo entre todas y todos pensamos en la ciudadanía hay demasiados temas sin resolver encima de la mesa y los indicadores no mienten los números hablan y están hablando encendiendo luces amarillas y rojas porque ahí tenemos de fondo dos cosas una le dice gobernamos mejor es un tema como de gestión y otro que sus ideas son las mejores de la humanidad son las correctas dice también todo eso todo eso es cuestionable ellos llegaron al poder mediante la movilización violenta en las calles claro hoy día no están ahí para hacerse auto violentismo auto manifestaciones en contra por lo tanto yo creo que esto es muy delicado y pediría un poco más de humildad y ser capaces de entender que el país lo construimos entre todos cuando miramos solo la agenda de seguridad el 70% bárbara de las leyes en materia de seguridad es o iniciativas de presidentes anteriores presidentas y presidentes anteriores o emociones parlamentarias y solo un 30% obedece a normas que ellos han impulsado y finalmente es un tema que también el gobierno trata de impulsar cada vez que pasa prácticamente cualquier cosa al pacto fiscal si hubiera reforma tributaria para abrir plata cada vez si hubiera es como para cualquier problema que se necesiten recursos ¿hay posibilidad de que se apruebe algo relativamente pronto? yo me alegro del nombramiento que acaban de hacer en el servicio de impuesto interno Javier Echeverry que fue bien agorero cuando se hizo la reforma anterior la reforma tributaria anterior dijo que había muchas cosas que no debieron hacerse y yo espero que el nombramiento de él que un hombre de que de verdad marcó en los gobiernos de la concertación estuvo 12 años a cargo del servicio de impuesto interno sea una luz de esperanza para que entienda el gobierno que aquí lo que tenemos que hacer es hacer bien las cosas y no seguir en la trinchera de la ideología bueno algunas de las cosas justamente que están trabando la reforma o el pacto tributario tienen que ver con la nueva gobernanza del servicio de impuesto interno ¿podrá de alguna manera ahí contribuir dar ideas? por eso lo decía creo que la llegada de él puede ser una luz de esperanza para este debate vamos a estar muy pendientes entonces senador ¿algún otro proyecto que usted esté impulsando ahora con fuerza o esperando que se ponga sobre la agenda bueno nos encantaría que hoy día fíjate que vamos a votar ya perdí la cuenta no sé si es por 25 como vex cuenta 25 26 27 ya no sé ves de renovación de estado de excepción en la Araucanía me encantaría que podamos abordar temas que están en el debate legislativo en materia de seguridad como por ejemplo poder volver a instalar el control fronterizo a cargo de las fuerzas armadas y lo otro ver el tema migración el otro día el senador Osandón decía en una entrevista que vi por ahí que por qué no de una vez por todas regularizábamos a todos los migrantes y sabíamos cuáles eran sus nombres aunque sean nombres inventados pero sus nombres aquí en Chile los íbamos a tener empadronados con huella digital y si cometen un delito va afuera pero esto que tenemos hoy día en que no sabemos quiénes son los que están acá se cometen delitos y no tenemos huella la verdad es que creo que tenemos que aplicar un poquitito más de sentido común y también ver el tema de inseguridad en nuestro colegio ahí estamos trabajando con el equipo modificaciones porque al menos en el Maule tuve una reunión muy buena con los padres y apoderados con carabineros con la gente de seguridad medio de educación es un tema que preocupa y preocupa de verdad de manera muy inquietante a padres y madres en la educación de nuestro senadora muchas gracias por conversar con nosotros que tengan un muy buen día muy buen día a ti también igualme lo dejamos invitado que te sigan con nosotros aquí tenemos el punto com